Estimados amigos, en el año 2015, el mundo se sorprendió de ver un video de un niño que montó una pistola en un dron comercial y a control remoto se podía disparar la pistola con gran precisión. El uso de drones para actividades ilegales pueden ir desde la filmación no autorizada de espectáculos, persecución e incluso ataques a personas relevantes que pueden ser políticos, activistas, artistas, enemigos, etc. Observaciones no autorizadas o incluso ataques desde lo alto a casas, industrias, fábricas y comercios, observaciones a centrales eléctricas y sobre todo el riesgo de ataques a las centrales nucleares, como el caso de Laguna Verde en México y a las decenas de plantas nucleares que existen en América Latina. Drones adaptados que vuelan a baja altura pueden robar datos confidenciales de centros de datos, computadoras, laptops y hasta de celulares. Un dron a 100 metros de altura ya no es perceptible a simple vista. Como ha ocurrido en varias partes del mundo y como lo que sucedió recientemente en México, se han usado drones con fines criminales y terroristas. No se anotan mas a los terminados. No se anotan mas a los casos de los casos de drogas. No se anotan mas a los tai истории que sabe que dejas que se han除o en las互ías y que sheeran las nualezas. No se anotan mas a la costa con laágina de diskugs, General Antier, el cártel Jalisco Nueva Generación utilizó drones contra la policía de Michoacán. Le preocupa a las Fuerzas Armadas este armamento que utiliza este cártel y por supuesto la violencia que ha utilizado últimamente este cártel. Bueno, en cuanto a la utilización de drones como un medio explosivo, hemos ubicado que hay algunos cárteles que están usando esto, cártel Jalisco Nueva Generación. Ha habido algunos casos en Guanajuato, otros casos en Jalisco, este ahorita en Michoacán. Pero no son... son de preocupación, pero no han sido lo efectivos a lo mejor que ellos quisieran. El uso de drones de todo tipo y en todo el mundo está siendo observado con mucho cuidado. El Alto Comisionado para los Derechos Humanos de las Naciones Unidas ha iniciado una investigación sobre los ataques con aviones no tripulados y además revisará las bajas civiles resultantes para determinar si los ataques constituyen o no crímenes de guerra. Un comunicado emitido por el organismo internacional afirma que la investigación proporcionará un examen crítico de las pruebas sobre las bajas civiles. También afirma que la investigación en última instancia tiene la intención de hacer recomendaciones a la Asamblea General de la ONU para inducir a los países a investigar la legalidad y la proporcionalidad de tales ataques. Los ataques con drones con fines ilícitos ya no son prácticas solo de grupos terroristas con grandes recursos económicos. Los drones con precios muy bajos, digamos desde 200 dólares en adelante, se pueden usar para estos fines ilícitos que, como hemos dicho, pueden ir desde una simple filmación hasta causar un ataque violento que pueda causar vidas. En la actualidad, los drones comerciales que se pueden comprar en cualquier tienda o incluso por comercio por Internet, como es el caso de Amazon, sin ninguna restricción y a precios muy económicos, pueden ser usados para propósitos ilegales. Como vemos, se pueden adquirir drones con alta tecnología, como pueden ser los drones que siguen a una persona, o incluso hay drones comerciales de bajo costo que usan identificación de caras para seguir a personas desde el aire. Los drones comerciales fácilmente se pueden adaptar para que desde el aire puedan soltar explosivos u otros objetivos como clavos o tachuelas que, lanzados por drones comerciales desde gran altura, pueden causar incluso la muerte de personas. No quiero decir que los usos de los drones sean necesariamente para realizar acciones ilícitas. En lo particular, mi empresa cuenta con cuatro drones semiprofesionales y profesionales y con ellos hemos realizado tomas extraordinarias desde el aire. Hace unos cuatro o cinco años era muy fácil en México realizar tomas de video desde el aire. Actualmente es necesario tener un permiso para hacerlo, sin embargo, los drones de hasta 1.5 kilos de peso no requieren de ninguna licencia para bola. El convertir a los drones comerciales en armas letales se ha convertido en una práctica en todo el mundo por su muy bajo costo, su precisión para hacer seguimiento desde el aire y por ser armas que pueden llegar a ser letales. ¡Gloria! » ¡Gloria! » ¡Gloria! » «Gloria! » «In excés, going on! «Gloria! » ¡Gloria, gloria, gloria, gloria! Recordemos la marcha de las mujeres en contra de la violencia de género del 8 de marzo del año pasado. Desde el techo del Palacio Nacional vimos a soldados usando una especie de rifle bazooka que alertó a muchas personas. En realidad no eran armas las que tenían estos soldados, sino rifles antidrones. Estos rifles antidrones tienen muchas limitantes, como son el hecho de asustar a la gente ante la percepción de que se trata de armas de fuego. Además, no es permitido apuntar a la población con estos dispositivos. Y el hecho de que no cubren zonas, sino que se apuntan a los drones que han sido localizados básicamente a la vista. Existen tecnologías mucho más avanzadas para evitar el uso ilícito y sobre todo con fines terroristas de drones. Sistemas que, como nos los van a explicar los expositores en esta conferencia, pueden proteger por áreas. Incluso se pueden instalar estos sistemas de protección antidrones en vehículos. Ya existen en el mercado vehículos, por ejemplo, de la marca Land Rover, que en su versión de lujo cuenta con este dispositivo. Y esta es una gran solución para dar confianza a artistas, famosos, jugadores de fútbol, políticos, personalidades importantes, que en su trayecto del aeropuerto al hotel y del hotel a todas sus actividades, no serán observados o atacados por ningún drone. Para hablarnos de las tecnologías más innovadoras de protección antidrones ilícitos, nos acompaña el doctor Miguel Ángel Rosales, director ejecutivo para México y Latinoamérica de la conjunción de dos empresas españolas líderes mundiales en protección antidrones, ITE Quentaurus. Miguel Ángel Rosales es doctor en Gobierno y Cultura de las Organizaciones por la Universidad de Navarra, en Pamplona, España, maestro en Administración Pública por el Instituto Nacional de Administración Pública de México, licenciado en Filosofía por la Universidad Panamericana, también de México. Miguel Ángel es especialista en temas de emprendimiento en los sectores públicos y privados, así como del manejo del discurso y del lenguaje. Ha contribuido a desarrollar una decena de organizaciones de la sociedad civil y empresas de innovación. Durante 10 años fue profesor titular de geopolítica del Estado Mayor Aéreo en la Escuela Superior de Guerra de la Secretaría de la Defensa Nacional de México. Miguel Ángel es visitante becario permanente, Permanent Fellowship Visitor de la Universidad de Notre Dame, en Indiana, Estados Unidos. Como servidor público, se ha desempeñado en los últimos 15 años como asesor parlamentario y de presidencia para los municipios de Atizapán de Zaragoza y Tlanepantla de Vaz, Estado de México. También ha fungido como titular de verificaciones y reglamentos, jefe de la Dirección General Jurídica de la Delegación Miguel Hidalgo. En la Confederación Patronal de la República Mexicana, COPARMEX, se ha desempeñado como consultor del Sistema Nacional Anticorrupción en la Comisión de Anticorrupción de ese organismo. Miguel Ángel ha sido articulista especializado en temas de anticorrupción para la Red Forbes México y la TAM, la Revista de Negocios Sustentables, TQV, y para la Civilitas Europa de España. Ha sido presidente de la Comisión de Desarrollo Democrático en la Confederación Patronal de la República Mexicana Metropolitana, que incluye la Ciudad de México y el Estado de México. Es impulsor de la campaña Participo, Voto y Exijo. El doctor Rosales es autor del Tratado de la Argumentación Política, Lenguaje Claro, Ciudadano o Jurídico. Es un impulsor del desarrollo de las temáticas del lenguaje escrito y oral desde las perspectivas de la filosofía política, filosofía del derecho y filosofía de la comunicación con base democrática, de acuerdo a la habilitación de un sentido común práctico como herramienta indispensable para aprender a pensar, escribir, hablar y sobre todo actuar de manera coherente y sensata en sociedad. En la parte de conclusiones también está con nosotros el licenciado Enrique Flores Tapia, quien es licenciado en Sistemas de Informática Administrativa por la Universidad del Valle de México. Tiene una maestría en Finanzas y un diplomado en Mercadotecnia del Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey. Enrique es empresario con más de 25 años de experiencia en dirección de compañías nacionales y extranjeras en los sectores de banca comercial, tecnologías de la información y medio ambiente. Se ha desarrollado en el área de nuevas tecnologías en instituciones como IBM y Banca Cerfín, hoy Banco Santander, como fue la Coordinación Técnica Internacional del Proyecto Institucional para la Instalación de los Primeros Cajeros Automáticos en la República Mexicana. Enrique contribuyó en la implementación en México de los primeros 100 centros de verificación vehicular con modo dinámico acorde a normas internacionales y participó en la creación de la primera empresa en manejo de información privada para consulta crediticia, Sociedad de Información Crediticia de México. Enrique ha participado como ponente en diversos foros nacionales como el Foro de la Nueva Agenda Urbana de la ONU en el año 2018. Ha participado en la Feria Internacional de Turismo 2020, que es la feria de turismo y tecnología más importante de Europa, presentando innovaciones tecnológicas, logrando vinculaciones empresariales y financieras con organismos internacionales y fondos de inversión europeos. En el año 2021, invitamos a Enrique a formar parte de la directiva del Clúster Metropolitano de Energía para vincular negocios en Latinoamérica y particularmente en Panamá, entre otros países. Ha sido exitoso vinculando negocios entre empresas del sector privado y el sector gubernamental. Como presidente en diversas asociaciones civiles y empresariales con enfoque social dentro del marco de la nueva Agenda Urbana 2030 de la ONU, ha promovido apoyos y desarrollos tecnológicos hacia sectores vulnerables. Adicionalmente, está participando activamente en la iniciativa de hermanamiento entre gobiernos municipales de México con varios países de América Latina como Panamá, para lograr un intercambio de cultura, arte, educación y desarrollo económico. Bienvenidos, Miguel Ángel y Enrique. ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.